Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Que bueno encontrarnos una vez más aquí por medio del nuevo tiempo. Señal de esperanza. Esperanza es una palabra que nos lleva siempre a pensar que detrás de las nubes, detrás de una tormenta, siempre brilla el sol, siempre sale el arco iris. Y bueno, el arco iris de la promesa del Señor se encuentra en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la base de este programa. Pero además lo hacemos acompañados, motivados e inspirados por el Espíritu de profecía. Para esta linda tarea siempre nos unimos en torno a esta mesa juntamente con el Pastor Bruno Razo, líder de la División Sudamericana para la Iglesia Adventista y queremos también agradecer su presencia hoy. Hola Eber, es un gusto estar contigo, siempre es reconfortante para nosotros estar juntos y sobre todo porque buscamos juntos en la Palabra de Dios fortalecer esa esperanza de la que hablabas y esperamos que para todos nuestros amigos y hermanos hoy también sea un día de muchas bendiciones. Al profundizar el mensaje de la Biblia, capítulo por capítulo, día tras día, hoy nos detenemos en el capítulo 2 del libro de Nemias. Y como lo hemos estado haciendo en este espacio, creen en sus profetas, complementando el otro espacio reivados por su palabra, buscamos en los escritos de Elena de Juay comentarios que nos permitan destacar algunos temas y también aplicar ese contenido a nuestra vida. Gracias Pastor, hoy estamos hablando de, como dijo ya el capítulo 2 de Nemias, aparece Nemias allí en el palacio del rey Artajerges en Medo Persia, pero él había estado, como vimos ayer, preocupado, rogando a Dios por sus hermanos que estaban en Jerusalén, la ciudad destruida, le habían llegado tristes noticias, así que cuando le toca presentarse al rey por cuanto era el copero, un hombre de confianza que tenía que primero probar él todo lo que el rey se servía, para ver si no estaba envenenado, por la seguridad, era un hombre de confianza. De pronto se presenta triste y el rey le dice, ¿qué te pasa? Y ahí le explica a Nemias y de pronto el rey le hace una pregunta cortísima, ¿qué cosa pides? Cuando un rey te dice eso, imagínese, es algo grande. Nemias no se atrevió a responder sin hacer una oración breve, dice, lloré a Dios del cielo. ¿Qué ganó Nemias? De paso, antes de que me hagas esa pregunta, qué linda actitud la de Nemias, él estaba en contacto y comunión con Dios, en constante comunión con Dios, por eso cuando enseguida le consulto a Dios qué hacer. Así es. Justamente ahora en esa dirección, ¿qué ganó Nemias al hacer esta corta oración antes de hablar con Artajerges? Bien, Elena de Juárez comenta en Profetas y Reyes, página 466, lo siguiente. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios. Otra pregunta dio a Nemias la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho. ¿Qué cosa pides? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno mayor que Artajerges. O sea, él sabía que el rey era mayor que él y en ambos él veía limitaciones. Así que fue a alguien que era mayor que ambos. Fue a Dios. Tenía un cometido sagrado que cumplir para el cual necesitaba ayuda del rey y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él, entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nemias se acercó a la presencia del rey de reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. Por supuesto, él recurrió al Eterno, recurrió al Poderoso, recurrió al Sabio, recurrió al que conoce el futuro. Entonces, él iba a tener, era todo ganancia, ¿no? Lo suyo era limitado, no tenía poder, no conocía el futuro, no sabía que era lo mejor. Y la actitud, cuando uno se empequeñece porque reconoce su pequeñez, se hace gigante porque se aferra de la mano, de la promesa, del poder, de la sabiduría, de la visión, del gigante que es Dios. Gracias, Pastor. Realmente eso nos ayuda a entender que Dios puede cambiar las circunstancias, así como el río, puede cambiar el rumbo, puede penetrar en la tierra y cambiar el rumbo de su curso, ¿no? O sea, hay un poder que solamente Dios puede hacer, ¿no? Hablando de la oración, ¿cuál es la facultad que dispone el cristiano hoy en día? En la misma página de este mismo libro, página 466 de Profetas y Reyes, leemos, La facultad de orar como orón emías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, premiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o de peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. Yo siempre digo que la oración tiene que ser un estilo de vida. O sea, hay una actitud de oración permanente. Es sentirse en la presencia en comunión permanente con Dios. La oración no puede ser un incidente, la oración no puede ser un accidente, la oración tiene que ser un estilo de vida. Y quienes oran, ¿no es cierto?, de rodillas, de pie, quienes meditan, quienes se quedan ahí un espacio a escuchar la voz de Dios, a sentir la presencia de Dios, quienes hacen de la oración eso, un recurso de comunión permanente con Dios, pueden también, ¿no es cierto?, en situaciones comunes o en situaciones de emergencia, sin cerrar los ojos, sin arrodillarse, sin hacer una larga oración, una frase, un concepto, un pedido, un clamor, una gratitud, mantenerse en ese estilo y en esa actitud de oración que tenían y entrar en la comunión con Dios. Ahora, si solo hacemos ese instante de oración sin tener el otro tiempo de más permanencia en la presencia de Dios, entonces es solo acordarse de Dios como un último recurso. Algunos hacen de la oración un último recurso. Y a veces, en la misericordia de Dios, también funciona la oración como último recurso, el permanente recurso al alcance de la mano. Así es, Pastor. Estaba recordando mientras hablaba que Neemías estuvo, realmente, hacía de la oración un estilo de vida, no era un recurso de último momento, sino que vimos en el anterior capítulo que él estaba orando, ayunando, estaba rogando a Dios durante varios meses, y se le presenta la oportunidad, y él justo, porque estaba preparado espiritualmente, la supo aprovechar. ¿Sabes qué? Hay otro comentario de Elena de Juay que dice que elevaba constantemente sus pensamientos a Dios. Eso es la oración, ¿no? Elevar constantemente mi pensamiento, mis sentimientos de súplica, de pedido, de perdón, de gratitud, de compartir los momentos, el día, la vida con Dios. Así es, Pastor. Bueno, realmente nosotros aprendemos de esto varias cosas, ¿no? No solamente en momentos de dificultad, sino también un estilo de vida, como ya lo decía. Y eso, para nosotros, amigos, es una lección importante. Buscamos a Dios porque es un amigo, pero al amigo no solamente se lo busca cuando uno está en aprietos, sino por el placer de buscarlo, porque sabemos que sus palabras, su ejemplo, nos edifican. Cuánto más el Dios Todopoderoso que gobierna este mundo. Nehemiah lo sabía. Nosotros también tenemos que saberlo. Después de estas palabras, vamos a ir a algunas sugerencias importantes y ya volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo, está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¡Gracias! 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 Queremos presentarles una invitación más, queridos amigos. Yo quería compartir tres palabras que provienen del apóstol San Pablo cuando escribiera a los tesalonicenses y él nos desafiaba de esta manera. Orar sin cesar, sin interrupción. La vida toda tiene que ser una vida de oración. Y ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Querido Padre, gracias porque en la emergencia, pero también en las cosas comunes, porque en el atardecer, pero también en el amanecer, porque durante todo momento del día podemos estar en comunión contigo a través de la oración, que podamos elevar permanentemente nuestros pensamientos a ti. Que la oración sea el último recurso cuando lo necesitamos, pero que también sea la oración el recurso permanente, el primer recurso, el recurso central, que nos ligue contigo, que nos mantenga en tu presencia y que nos permita contar con tu dirección en nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y que en este día, de manera especial, todos comencemos a percibir los resultados de una comunión más íntima contigo. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos también a Dios por la compañía de ustedes y por supuesto, siempre con el deseo, la esperanza y el compromiso de retornar el día de mañana a través del nuevo tiempo. Hasta entonces. Amén. 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 Amén.